Me han pasado muchas cosas en un breve periodo de tiempo. Eso hace que la experiencia vivida sea arrastrada por la vorágine y se pierdan elementos importantes de aprendizaje que conlleva la experiencia de emigrar. Por eso, me permito una parada obligatoria para descubrir, procesar e integrar los aprendizajes que me ha regalado este viaje de dejarlo todo y empezar de cero del otro lado del mundo. Desde esta verdad tan mía, tan íntima y tan personal, me propongo acompañarte en tu propio viaje de descubrimiento interior. Ese viaje en el que vamos todos en un mismo avión llamado vida y en el que pese a tener diferentes destinos, nos encontramos conectados en partes del camino mediante nuestras necesidades comunes. Sentirnos parte de algo más allá de nosotros mismos. Descubrir quiénes somos lejos de nuestro espacio de seguridad y aprender a desaprender todo lo que nos enseñaron como real para trazar nuestra propia hoja de ruta. Acompáñame en esta nueva temporada de mi canal, donde compartiré mis darme cuenta, mis errores y aciertos en mi proceso migratorio. Me hace mucha ilusión volver a verte por aquí. Nuevos episodios, lunes, miércoles y sábados.